Del 10 al 17 de noviembre, llegará Celaya el Festival Internacional de Guitarra, con México, España, República Checa, Colombia, Estados Unidos, Cuba, Austria y Polonia como países invitados. El Guitar Camera Internacional, nombre oficial del festival, es un punto de encuentro entre artistas nacionales e internacionales, con las agrupaciones del Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Destaca la presencia de artistas como el colombiano Ricardo Cobo, el Bohemia Duo de la República Checa, el Duo Impulso Cordy de México y el Duo Montesinos Tamayo de Austria. La guitarra como principal protagonista participará con la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas, con un ensamble barroco de guitarras del Conservatorio, un ensamble infantil y con un ensamble de percusiones. Este festival tendrá diversos escenarios, el Teatro Nieto Piña, la Casa de la Cultura, Jardín Principal, la Concha Acústica de Jardines de Celaya y el Conservatorio. En este marco también se realizará una exposición de instrumentos musicales con artistas y artesanos de Paracho, Michoacán, en la Casa de la Cultura. Tatiana Ramírez, Bajío Noticias.